Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Sey Awakening Cuts. Hoy vamos a ver un pequeño video de PvP que hace rato les quería mostrar donde utilizamos a Ioros con un equipo distinto al de Shura. Vamos a ver dos peleas con ese equipo y como siempre les advierto que no es un equipo recomendado. Es más, cuando hicimos estas peleas habíamos dicho que era el último chance... ¡Noooo! Es más, cuando hicimos estas peleas habíamos dicho que era el último chance que le dábamos porque tiene un montón de fallas. No importa, tenemos dos donde sí nos funcionó y además Ioros tuvo el chance como de hacer algo por sí mismo. Al final vamos a ver otras donde sí lo usamos con un equipo un poco más tradicional pero donde también tiene el chance de colaborar. A ver, me banean Shura y me banean Do. A ver, mi pato logra cambiar el orden de turnos. Ahora, lo malo de este equipo... Lo malo de este equipo utilizado así... Es que... Es que... ¿Cómo se llama? La escondición de Afrodita, literalmente la timidez de Afrodita solo te dura una ronda. Ese es el problema. ¿Y el daño? ¿Qué lo? Le puso una flor a cada uno. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Además, no le podemos pegar con pieces. Esto está perdido. Este equipo... Este equipo no sé si funciona ahorita. Tiene cero protección. ¡Pegue, mijo! ¡Ay, nos llevamos a uno! ¡Nos llevamos a dos! ¡Nos llevamos a dos! ¡Nos llevamos a dos! ¡Nos llevamos a dos! ¡Pegue, mijo! ¡La asistencia del pato! ¡La asistencia del pato, bro! ¡Oh, my God! ¡Bros, hicimos un bruto plan! Hicimos un desafío bruto plan... Accidentalmente. Ese no era el plan. Sí funcionó. Porque matamos a Hashun de primero No, 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 datos, no, it's ok Tenemos tiempo de una más Porque matamos a Hashun de primero No, 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 la clave fue esa Si Hashun no moría de primero Cuando matábamos otra unidad Se activaba su autocuración y cagábamos Fue porque murió Hashun Fue lo que nos salvó ahí la vida Voy a ganar el maní A ver si me deja pasar el primer equipo que Perdón, perdón Ernesto Es que ya tenía este equipo No, no es Frost No es Frost Pero es un Shiryu Hashun Ay, a la miércoles de las miércoles Mierda, vamos a matar esta vaina Hashun con Fucsia Me cago en absolutamente todo Perdimos Perdimos Perdimos, perdimos, perdimos Es que no estamos trayendo protección Para la unidad del De la cruz Que estúpido Que esto cueste uno de energía Que estúpido Ah, estúpido Que eso cueste uno de energía Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Que eso cueste uno de energía Más estúpido Que yo he visto en mi vida No, no Está bien, está bien Ah, no, no está bien No, no está bien No está bien No está bien Uh, se viene el espadazo O hace doble intercambio Me van a matar a Pisces No, yo tengo fe Yo tengo fe Que todo cambiará Yo tengo fe Que vamos a morir Vaya a Pisces Vaya a Pisces Pisces necesita más flores ¿No? Pisces como que necesita más Más flores Bueno, mató a Tena Sí, se murió GG Se murió GG Eh Se murió G to the G Para colmo Hashun Lo vamos a curar Acá Tana Nos pega otra vez Y Saji ahora De adorno Saji ahora De adorno El pato ahí colaborando un poquito Pero con la próxima explosión de Thanatos Ok Muere Hashun Wait Wait, que Estoy seguro Estoy seguro Que está por pasar acá No tengo ni idea Que va a pasar acá Sé que se viene un hojazo Thanatos pega Aquí me mata Al pato Pero Ojo Ojo No se murió No se murió En serio En serio No se murió Bro En serio No se murió Really Pero wait 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 No se murió No se murió No se murió No 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 Ojo No Tranquilo GG Zero No 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 era el plan que esperaba Pero acepto el resultado Acepto el resultado Vamos a bañárselo Me bañaron a Odiseo Entonces me tengo que salvar A ver Ah, Ashun Ashun, ok Vamos nosotros a cubrir a Creo que al maní Ok, y nos vamos por Ashun Sería ideal poder matar a Ashun Pero no creo que lleguemos Tenemos Taho Pero no tenemos cuenta Yamir Tenemos Taho Pero no cuenta Yamir Él va a marcar a Saga Ok, perfecto Tenemos Taho Pero no cuenta Yamir Ahora He aquí el meollo del asunto Si yo marco a Ashura Él le da doble turno a Ashun Y mi Thanatos Y mi Thanatos muere Ok Mi Thanatos muere Porque él ya usó ¿Cómo es? Porque Ok, lo cubre con Shun Alright Yo tengo que esconder a alguien acá Esconder a Ashura Te voy a hacer caso Josh, te voy a hacer caso Pero te confieso que no sé Por qué te estoy haciendo caso ¿Ok? Sequi, sequi, sequi Sequi, sequi, sequi Sequi, sequi Sequi, sequi, sequi Thanatos explota Buen poco de daño Buen poco de daño Y aquí viene Shura, Shura A quien mata Está yendo por Thanatos Su Thanatos además ayuda con una explosión No tiene Taho Eso es una ventaja Él va a esconder a su Shun Lo que me quiere decir Lo que me hace pensar Que en la próxima ronda Lo va a proteger con ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué violencia! ¡Uy! ¿Yo puedo matar a Ashun con esto? ¡Guys! ¿Yo puedo matar con... Ya, Ashun ¡Wow! Eso sí está chévere Eso sí está chévere Me gustó esa Me gustó esa asesinación A Ashun ¡Chapete! Me gustó esa asesinación A Ashun ¡Uh! ¡Nice! Ok Hay oros Aquí hay oros Hizo algo Hizo algo Hizo algo útil ¿Ah? A través de escudo de Shion Ejecución Es very good mondongo Bye bye Sí No les... Eh, GG Esio No le importa ni escondido Ni escudo Y puede ejecutar Eh, es ok Deberías ver el análisis De androlyzar Bostrito Debería Y listo amigos Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado Las peleas Eh, la verdad Hay oros fuera de su función De doble turno para Shura Es bastante limitado De vez en cuando Vas a tener momentos Así donde te funciona Pero estas son Hicimos peleas Como durante una semana Y sacamos estas tres buenas Yo aquí me despido por hoy Mañana volveremos Con noticias de la actualización Porque hay una bastante grande Respecto al próximo personaje Que recibiremos Como ya sabemos Es Serafina Y parece que se viene Antes de lo pensado Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye